La abogada del narco Santrich ahora es asesora del gobierno Petro. María del Pilar Murillo Rodríguez, quien se desempeña como asesora del Ministerio de Defensa, a cargo de Iván Velásquez Gómez, tiene un pasado como defensoras de uno de los guerrilleros más controvertidos del país, Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Murillo Rodríguez fue la apoderada legal de Santrich cuando este fue capturado en 2018 por presunto narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos. También lo representó en una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, EPP, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. Santrich fue uno de los negociadores del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC en 2016, que le permitió acceder a un escaño en la Cámara de Representantes por el Partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sin embargo, tras ser liberado en 2019 por orden de la Corte Suprema de Justicia, desapareció y reapareció en agosto de ese año junto a Iván Márquez, anunciando su regreso a las armas y liderando las disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia. Santrich fue abatido en una operación del ejército colombiano en Venezuela el 17 de mayo de 2021. La abogada Murillo Rodríguez también fue asesora de la unidad de trabajo legislativo del senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, quien ha sido uno de los principales aliados políticos de Petro. Además, ha sido una defensora del proceso de paz y ha cuestionado el papel de la DEA y del expres fiscal, Néstor Humberto Martínez, en el caso Santrich.